Estoy enamorado de esa mujer Como se entere Abril la vamos a cagar muchísimo Déjame abrir No, 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 yo La guarda ¿Qué pasa? ¡Se acaba de dar un beso! No os voy a mentir Estoy nerviosisimo Esto es demasiado tocho Como ya sabéis Unai pensaba que nuestra Valeria era Valeria Rebollo y era la única persona que recordaba por el gran amor que sentía hacia ella Y cuando Abril se enteró de eso Explotó contra un mal Una ya al descubrir que nuestra Valeria no era Valeria Rebollo Bajó y subió a una desconocida que lo enamoró a primera vista Y cuando yo descubrí eso y entré a la gaming ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo me voy Niña, 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 niña What the fuck Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí ¿Quién es esa chica, Unai? Estoy enamorado de esa mujer ¿Y Abril? ¿Y Valeria Rebollo? ¿Pero qué quieres, Abril? Se va a liar parda Y lo peor de todo es que no sabemos quién es esta chica Lo único que sabemos es que Unai salió justamente donde la piscina La chica le pidió un par de fotos Y Unai por la cara la metió a casa Esa es la única información que tenemos La niña, chicos, es que están ahora mismo súper topados ahí juntitos Se están riendo y todo, me cago en la leche Parece que Unai ha conectado muchísimo con esta chica Como se entere, Abril la vamos a cagar muchísimo Vale, tengo que llamar al médico urgentemente para saber si esto es bueno o es malo Pero mientras tanto, el equipo de Iker y Guille tenía otro plan Fastidiar a Unai ¿Pero quién es esa chavala? ¿What? ¿Tú tampoco lo sabes? No Yo que está con Unai riéndose Pues vamos a salir de la tele ya, ¿no? Eso, eso, esta chavala se va a cagar ¡Loi! ¿Qué pasa aquí? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué? ¿Eres tonto de la cabeza o qué? ¡Oye, esquivo de chulta, Ronaldín! ¿Tú qué vas a...? ¡Equivo! ¡Se quemó! ¡Hola, hola, hola! ¡Ey! ¿Quién está en mi casa, eh? ¿Quién te crees? ¡Esa es! ¿Y a ti qué te importa? ¡Tira para allá, mono! ¡Tira para allá! ¡Mono yo! ¡Me va a llamar a mi mono! ¡Tú tira para allá! Oye, que vas de millonario y soy millonario en grima A ver, ya lo sé ¡Sí, va! ¿Para que lo veas? Va, va, sí, va, va ¡Quitando! ¡Pero es millonario! ¡Mira esta casa, qué guapa la casa en la que tienes! ¡Dónde vas a entrar! ¡Que es mi casa! ¡No, la tita! ¡Que es mi casa! ¡Que es mi casa! ¡A ver! ¡Pensado, tío! ¡Hola, hola, hola! ¡Está loca esta chica! ¡Está muy loca! No tengo placería al señorito ¡Cércate, acércate! ¿Te imaginas que le decimos ahora a Abril que ha traído a una novia a Unai? ¿Cómo se va a poner? Mejor así, se pone celosa de Unai y se va conmigo Vale, claro, pues creo que está aquí dentro Pues vamos a entrar, venga Se va a liar pero muchísimo ahora mismo con Abril Pero bueno, a tope, somos un equipo, ¿eh? ¡Vamos al equipo! ¡3, 2, 1! Bueno, Unai, tú quedate aquí, que yo ahora vengo, sí, tú quedate aquí, sí, sí, sí ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Tengo una información súper importante para ti, Natalia Si no tenéis información de una novia, me da igual, eso no me importa es Y eso es lo que tengo, así que Natalia, venga, toma por eso ¡Venga, fuera! ¿Y esto por qué? ¡Fuera! 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 ¡Fuera, hombre mono! ¡Fuera! 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 ¿Qué está pasando? Que Guille me ha hecho de la habitación de Abril y están ahí los tres hablando, Iken, Abril y Guille Lo peor de todo es que ella está súper triste Pues mira Natalia, te voy a decir absolutamente todo porque la situación ya ha llegado a un límite, pero antes de eso, más o menos, no os olvidéis que Arta 8 ya está disponible en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Y también estamos top número uno en Amazon Vale, chicos, los tengo que comenzar, yo soy la mejor amiga de Abril, esto no sé si va a acabar bien porque estoy viendo que Unai se está enamorando de mí y sé que a Abril le gusta a Unai y pues, siempre tiene un poquito de miedo Me parece un poco raro esto, eh? Creo que tiene que haber algo que esta chica esconde, eh? Es que te tenemos que contar una cosa muy privada Es que es sobre Unai ¿Es sobre Unai? ¿Qué te ha dicho? ¿Te ha dicho que le gustó? Que le hayan beso, un abrazo Bueno, yo sé que le gusta a una chica ¿What? ¡Dios! Bueno, no sé, porque creo que es la chica que está en la habitación de Arta ahora mismo con ella Con una chica que es muy fea que no sé cómo puede estar con Unai Chica, ¿qué decís? Pero bueno, Natalia Es que, bueno, Unai tiene otra chica Una chica desconocida Está enamorado de ella ¿Otra chica? ¿Otra más? Sí, y por eso Lo que me está empezando a un poco a rayar bastante Es que Guille B e Iker le digan algo de esta chica, ¿sabes? Y no quiero que Abril se entere de esta chica Porque como Abril se entere, la hemos cagado Pero me gusta, me gusta así agresiva como se ha defendido Contra Guille que hay por ahí un mamut La verdad que me ha gustado Pues no sé, una chica que no había visto en mi vida Que entré a la habitación y me ha empezado a pegar Y a llamarme mono y de todo ¿Cómo que está con una chica que absolutamente nadie de la máxima conoce? Pues eso es lo que te estoy diciendo Y no sé si es que es su nueva novia o qué es Como Unai tenga una nueva novia Y no sea yo, me voy a pagar muchísimo, ¿vale? Entonces, no, no, me dejáis ir para abajo Dejarme ir para abajo, ¿vale? Mira, dale una abraza ahí que nadie lo que yo ¡No quiero! ¡Que me dejes de paz! ¡Oye! ¡Ay! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Unais se va a acabar! ¡Acompañen! ¡Vamos! ¡Veteo! Mira, el problema es que si Abril se entera Se va a ir a discutir con Unai Y Unai lo último que necesita ahora mismo es discutirse con Unai Bueno, Arei, una extraña, claro Tenemos que hacer cualquier cosa y tenemos que reunir a nuestro equipo Para pararle a los pies a Guillebe y a Iker ¡A hola! Vale, pues yo ahora me voy con Unai Pues yo estaba súper bien, me estaba pasando bien, estoy súper cómoda Y espero que nadie me matiga porque si no... Hola Hola ¿Qué tal? Oye, ¿por qué no seguimos hablando como antes? Que me estaba riendo mucho, ¿verdad? Vale, sí, me lo estaba pasando bien, sí De camino encontramos a Sergi, que se unió a nuestro equipo ¡Equipo! ¡No! ¡Nadie pasa a esta habitación! ¡No! ¡No, no pasa nada! ¡Nadie va a pasar a esta maldita habitación! ¿Pero por qué? Los soldados rasos no preguntan el por qué Solo me hacen nombres, ¿sí, señor? ¡Sí, señor! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! Muy bien, nadie pasa aquí, nadie es nadie ¡Miren, que vienen! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, se está liando, se está liando! ¡Ahí, ahí, vale! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó y se acabó! A ver ¡Déjame abrir la puerta! A ver, abrí ¡No, podéis pasar! ¡No, podéis pasar! ¡Sí, que podemos pasar! Oye, escúchame, Guille, ve Que no podéis pasar porque... ¿Por qué qué? Porque hay una placa de cucarachas Sí, y está mi madre Que ha venido a erradicarla ¡Qué guay! Pues déjame abrir ¡No, no, no! ¡Sí, si! Acérdate de cucarachas ¡Las cucarachas son asesinas! ¡Y pueden matar! ¡Huelan y pican! ¡Y a algunos! ¡Abre la puerta ya! ¡Serge, la de emergencia! Bueno, venid aquí a ver que os voy a contar un chiste ¡Sobre un aire! ¡Corre, corre! ¡Corre, que es muy fuerte! ¡Digi, te tenemos que contar una cosa que vas a flipar! Bueno, vamos, Ch ripadinos Es sobre tu próxima novia No tengo novia Ya, porque Andreita creo que se ha ido literalmente con otro chico Vea, ahora sí que hablo la puerta Ahora sí que hablo A ver, a ver Me da igual a Andreita y que se haga con cualquier paga fantas Vente conmigo que tenemos que hablar urgentemente A ver, sí, te voy a contar una cosa Pero antes sí que te tienes que ir Tienes que abrirle mía, ahora es que te vaya A ver, que sé que Que puede ser el fío de lo que quieras Pero lo que te tengo que contar Que no me voy a ir Tira para adentro Tira para adentro ¿Qué haces? ¿Estás loco o qué? No, no estoy loco, tengo que hacer esto y punto y pregunta No, no tienes que hablar absolutamente nada Unai no puede someterse a estrés Que es lo que no entiendes, tío ¿Qué entendés que todo el día estáis mintiendo al chaval? Claro, porque ahora mismo su cabeza está vacía Ahí está la cosa Y de aquí, Guillermo, no vas a salir por nada en el mundo Vale, ya está, Mix Que me tiene que decir una cosa, vete y lo hago otra Muy bien Muy bien Bueno, cuéntame Que te doy mi príncipe Unai A Unai ahora mismo hay que tratarlo especial, tío No le puedes decir lo que tú quieras Especial no, que ya sé que es tonto, tío Pero escúchame una cosa ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? Has salido como tú, vale O sea, es bastante tonto ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? Vale ya, vale ya, tío Unai se me hace saber la verdad, tío Y tenemos que intentar ayudarle para que le vuelva todo lo que sabía de antes Que no le va a volver absolutamente nada Que él lo tiene que recuperar con sentimientos Y si ahora mismo solamente le da sentimientos malos Lo que va a pasar es que no se va a recordar absolutamente de nada Y tú eres consciente de que es mi maqueta, hermano Que a lo que te falta que te revienta la cabeza Vale, pues sí, tío Pues coge tu hermano y mándalo con tu padre Que ellos sí que lo van a curar, tío ¿A qué lo van a curar? Que no puede curarse Que es mejor que esté aquí y se recuerde absolutamente todo el mundo Bueno, Abril, lo que te iba a decir es que, a ver Bueno, te lo digo Unai, lo que tienes que hacer es intentar no ir detrás de él Sí, venga Y ahora lo que menos queremos es que yo vaya detrás de él, ¿no? Es que lo que haces es ir detrás de él ¿O no? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Porque no tienes que ir detrás de él, Abril Ay, sé, yo no te pongas celoso, venga, por favor Abril, no, no es eso Que me da igual, punto de pregunta Él tiene que saber toda la verdad No le podemos cargar la vida de un día para otro ¡Calla! ¡Calla y calla! Que te calles tú No quiero escucharte Cállate No quiero escucharte ¡Vamos, vamos a otro lado! ¡Vamos, vamos a otro lado! ¡No, no! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Maldita... ¡Maldita raza, tío! Solo digo que... No puedes detrás de él y ya está ¡Ay, tío, te dejan! ¡Ahora, vea! Mira, voy a ver, 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 a ver... Tengo muchísima curiosidad de qué son Unai y estas chicas y además cómo se llaman, no entiendo nada La verdad es que hay que investigarla un poquitín porque yo no entiendo absolutamente nada ¿Cómo están ahí hablando? Tiquitín, tiquitín O sea, como Abril se entera de esto es que va a matar a estas chicas Sí, la verdad es que sí como Unai Pero bueno, vamos a entrar, vamos a presentarnos, vamos a ver qué es lo que pasa Hola 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 No te imagino que yo no he venido a echarte la bronca ni nada, eh No, no solo hemos venido a chafardear A conocerte ¿Qué hacéis aquí vosotros? Tranquila, hombre, tranquila, tranquila Hola, ¿qué tal estás? Hola, soy la loca de la casa No, es broma No, es broma Hola, me llamo Natalia ¿Y tú? Me llamo Yanis ¡Yanet! Se llama Yanet ¿Cuántos años tienes, Yanet? Una cosa... ¿Cómo te llames? ¿Yo cuantos años tengo? Tú Unai tienes 13 años, eres mi hermano Has nacido en Rusia y después has venido aquí Te gustan muchísimo las motos ¿Yo soy de Rusia? Sí, Unai, sí Qué chulo ¿Te acuerdas algo del idioma? No, la verdad es que no ¿Te pones? ¿Qué es una línea? Me hablan en español, no te entiendo ¿Qué hace? Bueno, yo creo que harta Yo creo que es mejor que no la hables en ruso Yo creo que es mejor que vayamos Bueno, no, no es mejor que no vayamos A ver, Yanet, nosotros hemos venido a presentarnos Ya que creemos que eres una buena chica Y por eso te vamos a regalar Harta 8, la ciudad máxima Que ya está disponible en absolutamente todas las librerías Me acercarán a vuestra casa Y nada más que seguimos top número 1 Así que este es un pequeño regalo de mí, ¿vale? Para que tú y yo nos empecemos a llevar bien Porque estoy viendo que tenéis demasiada compenetración Con mi hermano, ¿sabes? ¿Cuándo tienes libros? Muchos libros, muchos libros Así que, Yanet, este libro es para ti Gracias Y aparte de eso te vamos a regalar una cosita que todas las chicas quieren Todas las chicas lo quieren Todas las chicas pelean por ello Y son los pendientes y el collar A ver, estos pendientes de harta donut van a ser para ti Están totalmente bañados en oro Y también este precioso collar que también está bañado en oro También va a ser totalmente para ti Y para mí no Es para las chicas, Unai ¡Ay, muchas gracias! ¡Un abrazo! Bien, 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 bien Bueno, pues me lo voy a poner ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces así metido a oscuras? ¿Qué encerrado? ¿Qué hago? La maldita rata de harta y su maldita novia me canta encerrada aquí en el baño No me lo puedo creer, ¿eso es verdad? Sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué me ha encerrado en el baño? ¿Por qué? A que Unai es tu amigo, Unai es de tus mejores amigos aquí en la casa Y le cuentas un montón de cosas, ¿verdad? A ver, sí Vale, pues tiene que saber la verdad No puede ser que digamos que nuestra Valeria, Valeria Rebollo Que la Janet es su nueva novia No puede saber esto porque todo esto es mentira A ver, sí, no hay que mentirar, Unai Yo estoy en tu equipo, ¿eh? Pues ya está, tío Pues tú quédate aquí que yo voy a solucionar las cosas Y si te digo que vengas, ¿vale? Vale, perfecto Venga, venga, yo me quedo aquí Tía, te ves súper favo con esto O sea, tú te has visto, o sea, qué cara, qué guapa, qué bien te sienta Mira qué brillo te hace la cara Mira una vueltita, toma Ella ya sabe que es guapa, Natalia Te pesa a mí Bueno Uy, 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 Unai Te estoy viendo como un poco amoroso, ¿no? Amorosín ¿Tú tienes? ¿Eso lo has notado? Claro que sí ¿Cómo que sí? ¿Qué? Uy, 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 uy Tú me estás ocultando algo No Nuestra amistad empieza muy mal No es que esté ocultando algo Es que simplemente como que yo creo que Janet ha conectado muy bien con Unai, ¿no? Mira, 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 mira No quiere hablar No quiere hablar, no quiere hablar ¿Y tú, Nay? Bueno, se podría decir Yo conozco esos ojitos perfectamente Así oficialmente quedaban los equipos Artha, Natalia y Sergi Contra Guille, Franela, Abril y Iker Bueno, contadme un poco, ¿no? ¿Cómo? No, 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 Artha, ¿qué es esto, tío? No sé, ¿cómo que os conocéis? Venga, hombre, pues claro que me conozco si es de mi mejor amiga ¿Cómo es tu mejor amiga? ¿Qué es tan pasada? No te he entendido nada ¿Cómo que son mejores amigas? Qué locura Abril no es lo que parece Sí, sí que es lo que parece, escúchame No, 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 para, para, relájate Porque primero estás con una y que sabes Pero qué haces, tío, escúchame No, encima vas con el collar De alta moda con los pendientes a mí ¿Pero de qué vas? ¿Cuál es tu problema, Abril? ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que estás aquí con mi familia Que no pintas nada Que has sido suscriptora para nada O sea, vas de acoplada Bueno, a ver, Abril, ¿qué me lo vas a prohibir o qué? Ostras A ver, ¿prohibir de qué? Es que no te lo voy a prohibir Pero es que obviamente estás aquí de acoplada Que no vas a hacer nada ¿Y qué quieres hacer, por cierto? Porque has venido para algo, ¿no? A lo mejor la acoplada eres tú aquí Porque yo estaba con una lente que tú O sea, acá va a tener aquí por... A ver, pero ¿qué me estás diciendo? Yo siempre he cuidado a Donal, le he dado abrazos, le he querido un montón ¡Mentira! Tú coges y estás con él como si nada Encima, eso no lo hace una mejor amiga, ¿eh? Eso es de falsas A ver, ¿qué dices, anda? Que ni siquiera, o sea, ni siquiera le gustas tú Le gustó yo, ¿no? ¿De qué le vas a gustar? Tú, mira, chavada, ven para acá Oye, oye, oye ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso me relaja! ¡Eso no me relaja! O sea, de qué va A ver, Janet, es que la verdad es que yo no lo veo normal lo que estás haciendo Porque has venido aquí de acoplado con que estábamos todos bien Y has venido tú y lo has fastidiado todo Vamos a ver, Abril, yo no he fastidiado nada Ah, no, no, que va Escúchame, has venido aquí ¿Para qué? ¿Para conquistar una? No, no, he venido a hacerme una foto con el Arta Nunca me has presentado al Arta ni a nadie Eh, porque primero tú no has querido O no has querido venir o lo que sea O no hemos podido Por eso no te he querido presentarlo aún Ya, y tampoco me has hablado de él ni nada Me va a liar muchísimo ¿Por qué se la ha llevado en Abril esta, tío? Pues una vez porque básicamente Bueno, no voy a ser yo el que te cuente absolutamente todo lo que pasaba Antes de que tú perdieras la memoria Janet es mucho más guapa, Gabriel Yo no soy amiga de esa Me he enfadado como Peter Pan Eh, Janet, yo no sabía que a ti te gustaba Arta, ¿vale? Si tú me lo hubieses dicho, pues hubiese hecho cualquier cosa antes Pero como yo no sé nada Y encima ahora, ¿vienes aquí para quedarte o qué? No, no he venido para quedarme Es que eso es lo que pasa, que uno haya venido Pues hemos como una conexión y todo ¿Una conexión de qué? Amigos Amigos no Porque eso no lo parecía Estabas todo el rato cerca de él Te has empezado a acercar un montón A decirle un montón de cosas bonitas Pues eso para mí no es conexión de amigos Está bonito, ¿no? ¿La hubierais enviado? ¿Qué? ¿Pero si yo no la he invitado? La habéis llevado vosotros seguro Pero a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Vosotros de verdad pensáis que yo conozco a la mejor amiga de Abril? Pues sí, sí, sí No, pues no ¿Qué tienes tu padre? Natalia, pero si tú vas conmigo Dígame, escúchame No tiene ningún tipo de sentido Que nosotros no hemos liado absolutamente nada Que no se ha dado ni quién es esta chica Es que sí Culpa tuya No, es culpa vuestra Es culpa tuya Es culpa vuestra Relájate O sea, tú Y tú también Es tuya No Tú tienes mucho dinero No, que la has contratado No La has traído tú Para sabotear la amistad No, no Claro Que seas una celosa, una taxica Me da igual, ¿vale? Porque no siempre tienes que hacerme en películas Así que paso, me voy Para, para, Jané Que venga aquí Que no, para Que no Pero tengo que decir las cosas a la cara No, no Paso, no me monte más películas, ¿sabes? Pero qué películas Y se va como si fuera a su casa O sea, es que qué rabia, de verdad O sea, mi mejor amiga viene aquí ¿Para qué? Para liarla, para quedarse con una Para quedarse con todos Que me parece que quiere ser yo O sea, parece que ella quiere ser yo Y se quiere quedar con mi puesto Y la verdad que eso no lo va a conseguir A que te he hecho de casa, Natalia Vale, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, Natalia Escúchame, que es su casa Y nos puede echar perfectamente Por lo cual, vamos a respetar La que habéis liado con Unai No tiene nombre, tío Mira, ¿sabéis qué? Mi lleve el esclavo Conmigo Te cuento, Mau Madre mía, Maximo Squad Qué locura Unai Unai Está aquí Unai Hola Qué locura, qué locura Acabo de sacarlo del maldito baño Estoy ahora mismo flipando Hola ¿Qué te ha dicho la zumbada esta? No, cosas Que hay cosas No, que a veces se pone muy tonta ¿Pero qué cosas? Cosas, ya te contaré Vale ¿Pero se ha afado contigo o conmigo? A mí me da igual Se ha afado contigo ¿Sabe todo conmigo? ¿Contigo se ha afado? Pero me da igual Porque es que a veces se pone muy celosa y muy tóxica Y me da mucha rabia, tío Ya Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, yo lo tengo claro ¿Qué? ¿Cómo se ha sacado del baño? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué pasa? Se acaban de dar un beso Se acaban de dar un beso Qué locura Y si queréis saber absolutamente todo lo que ha pasado Lo tenéis en la primera línea de la descripción En pirámide.tv Vais a flipar con lo que ha pasado Y sobre todo La reacción de arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!